Ahora sí, Santiago de Chile, en la sede del Congreso, el último adiós al expresidente chilero en dos oportunidades, Sebastián Piñera. Hubo algunos detalles que se fueron conociendo en las últimas horas, que ayer no estaban claros. Finalmente, Piñera, según arrojó el resultado de la autopsia, murió ahogado. Como lo decíamos, lo adelantábamos ayer, era una de las posibilidades. Murió ahogado Sebastián Piñera, atrapado por su cinturón de seguridad, rescatado el resto de los tripulantes por el empresario Cox, quien salió a buscarlo, al ver el siniestro, a buscarlo en el bote, Fernando, y finalmente logró salvar la vida de estos tres ocupantes. Claro, es realmente llamativo, todavía que no está totalmente claro qué es lo que pasó cerca de llegar a poco de cruzar el lago, porque estaba cerca de la costa, y qué es lo que le pasó a Piñera para que tenga ese, esa... Digamos, ves, las imágenes no muestran un momento de tormenta eléctrica, ni de gran lluvia. Ese es el helicóptero que conduce Piñera. Claro. Previo al accidente. Debe haber habido algo que todavía no es del todo... Ahora, ¿se descarta, Juan, cualquier circunstancia relacionada con la salud de Piñera? Por lo menos hasta ahora no se habló de un infarto ni nada de esto. Claro, la apoptosia es muy clara. Murió por asfixia, no murió por terminosa, de temas cardíacos. Es una asfixia, se presupone que falleció ahogado. Este es el trayecto que realiza, en el día de ayer, el helicóptero de Sebastián Piñera. Tan solo 10 minutos pudo circular, aparentemente, por lo menos la información que nos ha llegado desde Chile. Claro, pero viendo las imágenes igual, entonces, tampoco es en ese... O sea, no pareciera ser un momento, una cuestión climática extrema. Porque no hay viento, no hay olas, no hay oleaje. Cuando generalmente un lago, el tipo de ola que hace el lago cuando hay viento es tipo de corderito corto, ¿no? Claro. Cosa que no se ve. Y tampoco hay una lluvia torrencial. Es decir, que por lo menos el despegue no se habría hecho en condiciones no prudentes, digamos, ¿no? Hay que decir, esta es la última imagen del helicóptero de Piñera, conducido por Piñera, que finalmente terminaría precipitándose sobre ese lago en la zona de los ríos, Hugo. Sí, lo que adelanta la Dirección General Aeronáutica Civil es que el helicóptero habría sufrido algún tipo de problema mecánico y que fue advertido por Sebastián Piñera, por el ex presidente de Chile, y que lo habría dicho también a la familia, a la gente que estaba con él en ese momento, y que lamentablemente, perdón, termina con este desenlace. Claro, lo que estábamos contando ayer, lo que pasa es que estaba la duda de si lo que hace Piñera es de acercarse a la costa y de tratar a la gente, dice, primero suéltense ustedes, porque él sabía que si la gente se trataba de salir cuando el helicóptero cayera al agua, es muy probable que el golpe del propio aparato o las aspas te terminen matando. Entonces, razonó que lo ideal era que la gente, por lo menos tratar de... De salvar al resto. Que la gente salga del helicóptero y después jugársela a él. Quiero mostrarte... Que estuvo bien, digamos, tuvo control sobre la situación, porque la duda era si esto había pasado porque él se sentía mal. Y lo que claramente es mucho más probable es que él haya percibido que el helicóptero estaba teniendo una pérdida de potencia o algo así. La imagen que acabamos de ver, en donde se ve el video del helicóptero que está circulado en rojo, esto lo que hace, que este mapa, es la reconstrucción de ese recorrido. Fijate, el recorrido que hace... ¿Tenemos algún otro más, Guido? ¿O es el único que está? A ver si podemos hacer... Son dos. A ver... Hay segundo, porque lo que estábamos viendo primero es el recorrido que había hecho para llegar al domicilio, a la finca del empresario Cox, que es quien finalmente utiliza un bote para ir a rescatar al resto de los sobrevivientes. Y fíjate que a mitad del camino, un poquito menos de la mitad del camino, evidentemente también a la vista del propio Cox, termina precipitándose sobre el agua el helicóptero, que recién veíamos registrado por un turista, circulaba sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sabés, Pablo? Hay que recordar que era un Robinson 44, uno de los helicópteros más vendidos, también uno de los más económicos. El valor de mercado de este helicóptero es de 500.000, 600.000 dólares. Y lo que hay que decir es que la capacidad de tripulación era de cuatro personas y iba con la máxima capacidad que puede llevar un helicóptero de ese tamaño. Bueno, uno puede buscar una explicación ahí. Ayer decía el doctor Rodrigo Salemi que si hubiera tenido un infarto no hubiera podido reaccionar y demás. Y está bien claro que... Tenía razón. Claro, tenía razón. Claramente. Claro, pero está bien claro que, por lo que dicen los medios, es que él pide a los acompañantes que salten. Claro, claro, le da distancia. Claro, porque hay algunos helicópteros que pueden hacer un aterrizaje sobre el agua, pero tienen un tipo de como de pontones abajo y no estos hierros nada más que para apoyarse en el suelo. Vos con esto vas al agua. ¿Tiene un asiento eyector el helicóptero? No, 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 no. No existe. No, no, no es como el sistema de los aviones, tampoco todos los aviones, eso lo tiene algún avión de guerra. Es decir, digamos, en la reconstrucción de los últimos segundos... Es un piñera tratando de controlar una nave averiada, tratando de alguna manera de acuatizar mientras... Primero que la gente se aleje, él tiene que dar tiempo de que la gente, una vez que cayó al agua, se aleje de la zafa del helicóptero por si él cae. Tiene que tratar de mantenerlo y lo tiene que mantener hasta que la gente ya no esté en el lugar. Y después, sí, tendrá una chance, a veces pasa, hay helicópteros que han caído al agua y que las personas que iban arriba del helicóptero... Es algo heroico, ¿eh? Sí, es algo heroico. Porque si vos tenés que decidir en ese momento, primero decirles que salten y después darle tiempo de alejar el helicóptero, porque si lo conoce, sabe que si cae ahí... Porque capaz que cayó de golpe y puede haber un golpe que lo... Si cae de golpe, puede ser que el propio... En la propia nave, el conductor se termine golpeando y puede quedar desvanecido. Juan, un hombre de derechas que no hay ni un presidente del mundo, ni de izquierdas, ni de derechas, que haya dicho que no era un gran demócrata Sebastián Piñera. Sí, yo me quedo con las palabras de la ex vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que lo describía como un hombre profundamente democrático, también Patricia Bullrich, hablaba de lo democrático, claro, sí. Me quedo con eso, más allá del contenido, el pensamiento de derecha y lo que generó también en Chile, porque recordemos que él unió a las derechas chilenas, la derecha pinochetista y la nueva derecha democrática, él se encargó de esa unión, por eso logró ser presidente en dos mandatos, ser reelecto y recordemos, ayer discutíamos, hablábamos con Fernando sobre el plebiscito del 2023 respecto de la modificación de la constitución que quería hacer Boric, que él salió triunfando, el apoyo de él en un 55%. Un presidente muy democrático, profundamente demócrata, es una pérdida importante para lo que es Sudamérica, y hay que recordar también, Fer, vos no me vas a dejar pasar esto, que él era el que abogaba la unión al NAFTA de la República Argentina, ese tratado de comercio con Estados Unidos, que participaba Chile en ese momento con un gobierno de derecha, y era un debate muy importante en aquel momento cuando era presidenta a la Fernández de Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, ese enfrentamiento económico entre el NAFTA y el Norte de la República. Pero paradójicamente es cierto, él mantuvo siempre esas banderas, pero es un hombre con el que se llevó mejor los movimientos populares latinoamericanos que dijimos de Correa en Ecuador, estaba... Pero bueno, se llevó... Atención porque hay movimientos... Vamos a escuchar audioambiente. Gracias, Romina. ...el presidente Piñera, y encabezan esta nueva guardia al costado... Cambio de guardia, cambio de guardia, así en la sede del ex Congreso de Santiago. Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, senador por la región del Maule, por la Unión Democrática Independiente, y al costado izquierdo, el diputado por la región de Coquimbo, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes. Funcionarios políticos, en la despedida de Piñera, por supuesto también, el pueblo que saluda a su expresidente, que ha fallecido, un pueblo que viene siendo vapuleado por diferentes tragedias, por la tragedia de los ciento... ¿cuántos? Ciento... Ciento... Ciento nueve, ciento diez habían sido, ¿no? Ciento... Ciento trece, ¿no? Ciento trece muertos, y ayer esta situación... Por supuesto, hay gran conmoción en Chile, un día de dolor, en el país vecino. Bueno, ¿se hablaba de que los funerales se iban a extender hasta el día viernes? Tres días. Tres días, claro. Tres días y... Ciento trece muertos, me dicen. Ciento trece, aumentó la cifra. Sí, es realmente una... ¿no? Porque, a ver, hay que ver el tipo de construcción. En todos lados, los incendios no producen semejante cantidad de muertos. Por ejemplo, bueno, hemos tenido varios incendios en la provincia de Córdoba, y por suerte son pocas veces donde se tiene que lamentar víctimas humanas, ¿no? Pero sí pasa, por ejemplo, mucho en los Estados Unidos, por el tipo de construcción, en toda el área de California y todo eso, que hay mucha casa con madera. Entonces, las casas con madera, cuando están en lugar de pinares, es una cosa terrible. Y me parece que hay algunas regiones de Chile donde se utiliza bastante la madera para realizar las casas. Entonces, encima con el tipo de plantación que se hizo, porque Chile es un país forestal que ha dedicado, inclusive ha desmontado bosques originales para plantar lo que viene a ser el arbolado comercial, constantemente es cortado, ese tipo de pino, una vez que agarra, es teas. Son teas vivientes que quedan... Imposible de frenar. Imposible de frenar. Y justamente por eso se habla a veces del equilibrio ecológico, porque cuando haces kilómetros y kilómetros de eso, una vez que prende, no hay manera, porque ese tipo de pino está habitualmente, por ejemplo, en el norte de los Estados Unidos, lugares donde hay más nieve, donde hace más frío, y resulta que, bueno, se implanta en un lugar donde de pronto es como... Vio cuando aparece una plaga, que dicen, che, tal animal no tiene depredador, acá y se multiplica. Bueno, en el caso del fuego, cuando no tenés determinadas pautas o determinados elementos que pueden controlar un desborde, te pasa esto, ¿no? Clarísimo.